Hubo un festival de boceo amateur en el Club Social con muy buena performance para los muchachos que tengo cenando. Y el festival es muy bueno, participaron cuatro chicos del gimnasio de Mar de Ajo Norte y una chica que perdió por un título que salió campeona bonaerense con tres peleas. Y bueno, los chicos de Mar de Ajo, de acá de la Villa Crea, empataron tres y uno ganó por puntos. El boceo de la costa es juntándonos todo lo que tiene en un gimnasio de boceo, lo veo bueno, porque hay muchos chicos con muchos futuros. A pesar de los nervios de los chicos que debutaban, chicos con buen futuro, se mandaron todos a una buena pelea. Vamos a esperar la segunda pelea para hacer ahora el 28 de octubre en San Clemente. Otro festival de boceo a donde van a pelear los chicos todos que pegan en el Club Social y van a ir por su segunda pelea que yo veo que pienso que van a estar más afianzados, no lo van a traicionar la forma del debut. Y van a estar muy bien porque se van a dar unas lindas peleas. O sea, ahora está más relajado y más bien, porque se están estirando mucho en ese momento a todos. El nuevo encuentro se va a hacer en San Clemente, no sé si es el Cadu o me parece que es el Cadu, y va a ser el 28 de octubre en San Clemente. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Comisión del Club Social, que nos dieron la confianza de hacer un lindo festival, y agradecer especialmente al señor Intendente que apoya el deporte en todo el Partido de la Costa y al Secretario de Deporte del Partido de la Costa, Diego Pedro. Gracias.